hola amigos muy buenas tardes sean bienvenidos a un vídeo más del canal servicios en electrónica en esta ocasión tenemos aquí en la mesa de trabajo un equipo de sonido de la marca el WG modelo CM9520 el cual presenta la falla de que no tiene audio en la salida vamos a energizarlo ya tenemos aquí la luz de standby le damos a encender y para esta prueba vamos a insertar una memoria usb y vamos a seleccionar ahí ya nos da la información de la memoria vamos a darle play y ahí en teoría de acuerdo a la información del display ya está reproduciendo vamos a subir el volumen ya dimos al máximo y no se oye nada más que ese pequeño chasquidito en el altavoz y esto mismo no lo hace en todas las salidas no tiene audio en ninguna tenemos conectada la salida frontal derecha de hecho el ventilador funciona cambiamos cambiamos a la frontal izquierda el equipo sigue encendido actuamos el volumen no tenemos audio y de repente se apaga lo volvemos a encender y vamos a poner y vamos a poner el radio y tampoco nos da el típico ruido no entonces vamos a desarmarlo para comenzar a tomar lecturas en la fuente de alimentación como primer punto ya retiramos la tapa y hacemos una inspección física en la fuente de alimentación y vamos a poner atención en la salida que va hacia la etapa de potencia es decir donde se alimenta la misma y es aquí en el conector 902 y nos está indicando y nos está indicando ya tenemos nuestras puntas de prueba hacia el multímetro voltaje directo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vemos el voltaje en el instrumento y tenemos nada que ver con 50 voltios tenemos 800 milivolts vemos que el ventilador está funcionando entonces ahorita lo que nos toca hacer es desmontar la fuente de alimentación para hacer una revisión en la fuente que alimenta la etapa de potencia bueno amigos continuamos ya desmontamos la fuente como pueden observar conectamos algunos puntos simulando como si estuviese conectada a la tarjeta lógica tenemos lo que es un pin de tierra tenemos un pin de entrada de voltaje este va al voltaje de stand by ahí ya está energizada tenemos un volmetro o voltímetro a la salida de 12 voltios todo de aquí de este conector que viene siendo el conector CN901 y tenemos una inyección de pulso que es como si la tarjeta lógica diera la orden de encendido aquí en este pequeño equipo que aquí en servicios electrónica en servicios electrónica desarrollamos es muy simple son unos pulsadores un par de interruptores unos volmetros para ayudarnos en reparación de fuentes de alimentación más que nada aquí ya tenemos el voltaje de stand by la vamos a desenergizar esperamos un momento y ese voltaje desaparece esto sucederá hasta que los capacitores terminen por descargarse vamos a intentar encender para ver si eso sucede ahí está lo que hicimos con este interruptor es darle la orden de encendido y se descargó más rápido ¿vieron? entonces otra precaución para hacer este tipo de trabajos conecten esta fuente a un foco en serie por cualquier detalle ¿no? para que no causemos un daño más grave en la fuente que vamos a reparar entonces ya he explicado lo anterior ahora sí vamos a proceder aquí tenemos nuestro multímetro y lo vamos a colocar en el conector CN902 que es el que alimenta la tapa de potencia como la prueba que hicimos cuando aún estaba la tarjeta instalada entonces energizamos ya tenemos ya tenemos aquí el voltaje de stand-by que coincide con la serigrafía de la tarjeta que es 5.6 ya que tenemos 5.5 vamos a encenderla aquí ya tenemos 12 voltios vamos a tomar nuestras puntas escala de voltaje directo agarramos pin 1 y pin 10 y no tenemos absolutamente vamos a vamos a este lado y no tenemos no tenemos voltaje bueno eso es validando o recapitulando la prueba cuando estaba la tarjeta puesta vamos a desenergizarla que se descargue como no tenemos cortocircuito no podemos decir que son los mosfet ni nada de eso porque la fuente está trabajando al menos la mitad es decir tenemos operando toda esta parte de aquí la que no opera es esta otra parte que es la que alimenta la tapa de potencia entonces si uno de los mosfet se pusiera en corto nos vola el fusible general y no funcionaría nada entonces debido a eso no vamos a poner atención en los mosfet vamos a enfocarnos al controlador de los mismos que es el integrado ncp 1252 no importa que no tengamos el diagrama del equipo vamos a apoyarnos con el data set ahorita vamos a ese punto bueno amigos ya tenemos aquí el data set en pantalla y vamos a hacer un análisis rápidamente tenemos que el pin número 1 nos indica que es la retroalimentación por parte del opto acoplador con respecto a la etapa de salida para mantener el voltaje estable tenemos el pin número 2 que es pues un chequeo del voltaje de entrada como una especie de protección vemos que va con una resistencia hacia positivo de fuente punto importante a revisar pin 3 es el sensor de corriente el pin 4 va hacia un resistor que va hacia tierra vamos a bajar un poquito aquí también tenemos una tabla donde viene la especificación de cada pin pin 4 es un resistor para fijar la frecuencia del integrado nada que ver tenemos el pin 5 que es tierra tenemos el pin 6 que es la salida hacia el atmosfet tenemos el pin 7 que es alimentación del integrado y tenemos el pin 8 que va con un capacitor hacia tierra validando esta información tenemos que el pin 7 va de 8 a 28 voltios y efectivamente el 2 es una protección es un monitoreo de voltaje de entrada entonces vamos a revisar el pin 2 y el pin número 7 bueno ya estamos aquí otra vez con la fuente ya después de haber hecho un análisis previo en el datasheet entonces tenemos que tenemos que validar la alimentación del integrado vamos a energizarla aquí se refleja nuestro voltaje de stand-by vamos a encenderla ya encendió ahora con mucho cuidado vamos a tomar tierra pero esa tierra la tenemos que tomar del integrado ya que como es etapa primaria no es válido tomar la tierra general que es la del secundario entonces con mucho cuidado tenemos que espero no tapar la cámara falta un poquitito de luz ahí está y vamos a hacer esto pin 5 que es tierra y pin 7 con mucho cuidado ahí los tenemos ubicados y vamos a girar la cámara ahí está señores está alimentado el circuito vamos a apagar la fuente y el voltaje desaparece vamos a encender la fuente y el voltaje aparece entonces en este punto estamos bien ahora dejando la punta negativa en el integrado en el pin 5 es decir vamos a cambiarla al pin número 2 que es el monitor de voltaje de entrada con cuidado porque aquí tocamos algo más y adiós fuente ahí está ya está ubicado vemos que la fuente está encendida no tenemos voltaje apagamos voy a apagar una luz para que se pueda notar está apagada encendemos y seguimos sin voltaje hasta ahorita esa es la anomalía que encontramos en esa tarjeta vamos a revisar todo el caminito toda la línea que va de ese pin 2 desanestizamos ya volteamos la tarjeta y tenemos que es el pin número 1 pin número 2 pin número 3 4 5 6 7 y 8 entonces aquí ya le puse con un plumón que es el pin número 2 vamos a seguir el camino por aquí viene atraviesa un puente viene para acá viene para acá viene para acá llega a un capacitor aquí no nos interesa vemos que continúa por aquí aquí marca una resistencia si no me equivoco marca una resistencia viene aquí marca otra resistencia y viene a otra resistencia y de esa resistencia continúa continúa y viene a una de las terminales del chopper es decir si es un monitor de voltaje lo que hacen estas resistencias es ir disminuyendo dicho voltaje a un nivel que el integrado lo pueda procesar entonces vamos a checar esta serie de tres resistencias para esto vamos a voltear la tarjeta para determinar su valor y poderlas medir con el multímetro el código de colores nos indica que son de 560.000 esta resistencia de elevado valor es difícil medirlas en placa casi siempre hay que retirar un pin para poderla medir sin embargo cuando ya alguna está deteriorada o alterada o abierta ya las demás cuando están en serie miren porque ya el circuito está abierto y vamos a ver qué sucede aquí vamos a tomar la primera ahí tenemos la lectura de la primera resistencia 549.000 ohmios es correcta vamos a pasar a la segunda 551.000 ohmios está correcta recordemos que hay una tolerancia del 20% y vamos a pasar a la última la última tenemos abierta vamos a retirarla para medirla afuera de la placa y validar aquí tenemos el pequeño resistor y vamos a medirlo ahí está compañeros completamente abierto ese valor ese valor no lo tenemos aquí en el taller pero lo podemos armar con dos resistencias una de 470.000 conectada en serie a una de 68.000 dándonos un total de 538.000 como hay tolerancia al 20% no hay ningún problema ya para el caso ya aquí ya tenemos y las vamos a poner aquí vamos a medirla y tenemos 563.000 como hay tolerancia al 20% no hay ningún problema vamos a medir aquí en la mitad y aquí tenemos la de 68.000 y aquí tenemos la de 470 que nos está marcando 490 pero no hay ningún problema ya que estamos muy cerca del valor que requerimos la vamos a instalar colocamos la tarjeta en posición y realizamos todas las pruebas que en un principio hicimos ahí está el reemplazo de la resistencia por esas dos y ahora con todas las precauciones vamos a realizar las pruebas nuevamente esa es nuestra línea de AC energía energizamos la fuente voltaje de stand-by y se quedó prendida digo tiene que estar apagada no pasa nada y con nuestro multímetro en la posición de voltaje con mucho cuidado agarramos el pin número 5 para tierra y agarramos el pin número 2 nuevamente y ya tenemos ese voltaje que sirve de monitoreo para que el integrado lo procese ahí está 3.4 voltios ahora vamos a pasar las puntas a la salida de la fuente al conector que va hacia la etapa de potencia y ahí tenemos 50 voltios me los da al revés porque tengo las puntas invertidas las voy a poner como deben de ir no pasa nada ahí tenemos 50 voltios apagamos nuestra fuente y vemos que el voltaje empieza a descender la vamos a desenergizar esperamos a que se descarguen todos los capacitores podemos forzar esa descarga encendiéndola ahí está vamos a apagarla nuevamente la energizamos y como está apagada la fuente vemos que el voltaje continúa descendiendo vamos a encenderla y ahí está vamos a desconectar todo y la vamos a montar en el equipo bueno amigos ya se instaló la tarjeta vamos a probarlo aquí ya tenemos el indicador de stand-by vamos a poner una USB vamos a darle power on vamos a seleccionar USB vamos a darle play y ya tenemos la tapa de audio funcionando bueno sin más me despido su amigo y servidor ingeniero Omar Lora y este fue un video más para el canal de servicios en electrónica de la y este fue